Venezuela es un territorio invadido. Venezuela es una nación que está siendo hoy presa de fuerzas criminales, del crimen organizado internacional, del terrorismo internacional, que han convergido, algo que los académicos creían que no iba a pasar jamás, y está ocurriendo aquí. Venezuela es una nación que está en proceso de somalización. Tú lo sabes bien, bastos territorios venezolanos que se lo están peleando, las bandas y grupos criminales que trafican con minerales, combustibles, drogas y personas. Eso es lo que está pasando hoy en este país, y esto no se va a detener, a menos que haya la activación de una gran coalición de fuerzas nacionales e internacionales. Se necesitan las dos en la misma dirección, Alejandro. Pero ahí se necesitan las fuerzas institucionales del gobierno del mundo, y yo como siempre adelante a la OEA, que además tiene un instrumento, como es la Carta Democrática, y la legitimidad y la obligación de actuar para parar en el sufrimiento y el genocidio que hoy hay en Venezuela, que no es silencio, porque todos lo saben, ahí están nuestros 7 millones de venezolanos desperdigados por el mundo, que son una voz y un testimonio del sufrimiento de este país. Entonces, si es que asumirlo, sí se requiere acción internacional. Y se requiere acción internacional planteando que este es un régimen criminal, y que por lo tanto hay que actuar en los planos que ya comenzó a ocurrir. La justicia internacional, la policía internacional, los mercados internacionales, y desde luego la inteligencia, el ciberespacio y la opinión pública. Porque ahí es donde se ganan o pierden estas guerras de última generación, y esto es una guerra. ¡Gracias!